Música Estuvo con mi madre, las cosas de la vida señor Si una no riñera con su no tiene más que cuando tiene motivo, vaya una gracia Una gracia no gozada, la cuestión no riñe sin motivo Y hoy tengo yo ganas de riñir y riñir Ya lo creo que riñir Santitos que me piñen van a ser de vos Esta tarde riñe a con él Es que riñe a con él, no Es que riñe a con él, se me ha puesto en la cabeza riñir Y riñe a, ya lo creo que riñe Esta tarde riñe a con él Míralo, que contento aquí Poco te va a durar La sonrisa Y contoneándose Ya te daré en el contoneo Y creyéndose que lo voy a recibir como si fuera un rey mago Sirva, sirva Que todo aire que se fue fuera, que lo vas a tener que traga pa' dentro Risa sirva Hola perdición Hola, ¿no trajas al perro? No, hoy lo he dejado en casa Ah, ¿cómo venía sirvando? Contento que está uno Ah, ¿estás contento? No lo ves, tú no lo estás Está en ruido Y ya me lo dices de una forma ¿Cuál era? Que pasa algo No, ¿y a ti? Quizás es que veas detardado Al contrario Todos los días llego a las seis y media Y aún no son ni las seis Lo cual quiere decir Que todos los días puedes venir antes Y no quieres porque no te antoja Que no se da el trabajo en la fotografía Mira, Julián Que yo no me voy a meter en averiguario ¿sabes? Unas veces entra más público Y otras veces entra menos Si yo no te estoy pidiendo explicación, Julián Allá tú El resultado es que te incomoda Porque he venido media hora antes Ya lo sepa mañana ¿Para mañana? ¿Para mañana? No pienses para tan lejos ¿Qué? Ya lo he dicho Bueno ¡Firma, hijo, firma! A ver si viene el perro Me llega de purga Oye, porque mi perro no tiene purga Ah, es verdad Si soy yo ¿Quién se la pega el perro? Pero a ti querés esa pica hoy Ahora sí, una purga ¿Y tu madre? Hombre Ya era hora ¿De qué? De que me preguntaras por ella Pero Martín Pero se acaba de llegar No Acabas de llegar Pero a más que usted tiene el tiempo De preguntar De 20 mil cosas Me han menos que por mi madre Que si el perro la curra el negocio Y uno ¡Todo! Menos mi madre Quien que le paga la detección Porque engaña más de la mitad Mi madre Mi madre para mí Es mi opinión Si lo quiere así Lo tos Y si no Lo deja Esto No es mi que va bien Todo lo que sea Lo primero, madre Si él te lo va a ser para mí Que mi madre Que mi madre va a ser para ti Primero que tu madre Esto se lo cuenta tú A tu abuela Cuando no se quiere comprender Sí, sí Si yo soy un soquete No me has sacado sillas Como no pensaba que ibas a venir tan temprano Y has venido tan temprano Bueno, iré yo a poner el castigo Mi padre es bueno, gracias Con tu padre he estado yo hace 5 minutos Lo he acompañado desde la imprenta hasta el café Y sé que está bueno Ah, pero yo no soy adivinadora Ni yo tampoco Y bien que me gustaría hacerlo Pa' saber Qué caracoles te pasa a ti hoy Mira, mira Julián A mí no me dicen que estamos allá cerca de la calle Y tú existes por donde más carácteres Ya verás 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 Gracias.